Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de The Run Y nos encontramos aquí en los señores de The Hive Acompañados por el señor Manuel Reston Gracias, hola Manuel Hola guapo que tal? Como estas? Pues tengo muchísimas ganas de esquivar trampas Y de ganar partiditas hoy, así que vamos a ver que tal nos sale este super video Os esperamos dentro con las partiditas Bueno estamos aquí en la primera partida Y estamos en un super templo Y Manuel, estás compartiendo sitio con un bebechito Si, yo no se porque me han puesto aquí a compartir sitio Cuando yo soy una persona tan solitaria Pero bueno, bebe, quieres ser mi amante bandido? Mira, son dos personas en pañales Yo no tengo pañales, vale? Bueno, ahí no lo puedo comprobar Bueno que empieza ya la partida Vámonos, uhuu Vale, dios, cual será la primera? Uhuu Que churro, tío, nos hemos escapado de milagro Y ese se ha muerto Manu, vamos primero y segundo Vamos chaval Venga, vamos, vamos Ahí si mantenemos Estas escaleras tienen tipo Eh, como corres tanto por las escaleras Loco? Jajajajajaja Ueh Ah, como has corrido tanto por ahí? Los hacks Los hacks, los hacks, los hacks Sí, sí, desactívate los hacks Pisa la arena que los otros te ralentizan Uh, uh, vamos No nos pueden parar, no nos pueden parar Vamos chaval, vamos todo rápido Vamos primero y segundo Te sigo, te sigo Ahí te veo, vamos chaval Madre mía, como estamos en das ram, eh? Dios, que no nos da tiempo, no nos pillan, eh? Vamos! ¿Qué pueden? Ni siquiera los campers pueden correr tanto para coger Nos hemos escapado ya Ya está Cuidao, cuidao que esto desaparece Cuidao Manu Cuidao Manu que desaparece, eh? Uh, vamos, vamos, vamos Vamos, tío ¿Qué es eso? ¿Eso es el final? No, 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 no Pero esto que es, tío Que vamos muy rápido Cuidado que los rojos suelen desaparecer también, eh? Vamos, he adelantado a mi nigo Tígame ¿Cómo vas tan rápido? ¡Yujuu! ¡Vamoo! Tío Vamos, niga A mí no me coge nadie Ya, eh, chaval ¿Dónde están las people, tío? ¿Tú me ves a mí? Sí, vamos aquí Vamos los dos Dios, qué sobrada, chaval Y los trappers no nos... ¡No! Yo quiero... ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, no puedo... ¡Gano! ¡Gano! ¡No! ¡Dios! ¡Ultrarush, tío! Yo intentando hacer la del truco, tío Para intentar ganar, tío No Con las flechas, ¿no? Yo las he usado también Para adelantar Ahí está ¡Woo! ¡Reystone, canarias! ¡El dios de la raíz! ¡Tú! Bueno, mira yo Es que, mira Este es el coro de plátano Ya está Por eso ha quedado segundo, ¿vale? ¿Vale? Ah, ha sido queriendo, ¿no? Claro, claro Ha sido queriendo, tío Yo nunca quise ganar Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí en la segunda partida Y esta va a ser la venganza a Manuel Míralo, está ahí ¡Eh, que está el bebecito ahí al lado! ¡Bebecito! ¡Tim! ¡Tiri-ti-ti-ti! Manuel le dio una paliza al señor Masini ¡No! ¡Que esto no es Mario! ¡Eso es Mario! ¡Esto es Sonic, tío! ¡Es un mapa de Sonic! ¡Qué guapada! ¿Qué, qué? ¡Qué guapada de mapa, tío! Mira ¿Este es el mapa de Sonic? ¡Es como un mapa! ¡Es Sonic, tío! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¿Cómo sabes? Porque es de Sonic, tío ¡Vale, con cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Estás mi suerte! ¡Ah, vale! Que hay que saltar para rega ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Qué raro un mapa, eh! ¡Un mapa nuevo que nunca hemos probado! ¡Uh! ¡No! ¡He escuchado algo a hacer boom! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los saltos, eh! ¡Vale! ¡Cuidado Masi! ¡Cuidado Masi! ¡Vamos! ¡Me lo paso! ¡Vale, Manu! ¿Qué vas, en cabeza o vas lejos? ¡No! ¡Eh! Creo que voy el primero, eh! ¡Vale, vale! ¡Yo me he tenido que detener una trampa de esta! ¡Tío, me han tirado la lava! ¡Hala, que te veo! Una zona de lava, me ha dado un lagacito y me han quitado los bloques y ya sabes lo que pasa cuando te quitan los bloques y vas en la lava, ¿no? ¡Sí! ¡Catapum! ¡No! ¡No, tío! ¡Cuidado! ¡Lo sabía! ¡He hecho cuidado! ¡Tío! Mira que iba primero con ventaja, pero los trappers estos son buenos se han ido para adelante conmigo, eh ¡Los capullos! ¡Cuidado! ¡Chuno total! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a seguir! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué estoy flotando! ¿Qué es esto, Manu? Estoy... Cuidado, que hay un... ¡Hay un esto flotando, loco! ¡Manu! ¡Manu no está jugando porque se murió! ¡Dios! ¡Que me ha asustado! ¡Vale, te sigo, te sigo! ¡Te veo! ¡Te veo, eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale, tiene un ticamper contigo! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya activo la ticampa! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Yo te aviso, eh! ¡Corre y creo que hay ganas, eh! ¡Qué capullo! ¡Te has acabado primero! ¡He ganado! ¡Woohoo! ¡Masi wins! ¡La venganza de Manu! ¡Cógeme un hueso! ¡Largo y duro! ¡Para tú! ¡Chan, chan, chan! ¡Te gané! ¡Uno a uno, eh! ¡Empate! ¡Nos queda la desempate, Manu! ¡No! ¡Yo a esta no la cuento! ¡No, no! ¡Yo a esta no la cuento! ¿No? ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Quién es ese? ¡No! ¡No! ¡Ese no eres tú! ¡No tiene tu cara! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ponte perfil! ¡A ver! ¡Es mi cara de bestia! ¡No! ¡No eres tú! ¡No! ¡Bueno! ¡Estamos aquí en la tercera partida! ¡Y Manu! ¡Me ha tocado ser el que pone las trampas! ¡Ajá! 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 Yo solo te pido, por favor Ante Dios, ante el mundo, ante lo cuy y los platanitos Que sea usted consecuente con su trabajo Y que intentes matar a todo el mundo por igual Y que no me hagas focus, por favor Pero soy el único El único que pone trampas, loco ¿Cómo va a ser eso? Tienen que haber dos, ¿no? Vale, cuidado Ahí está No, no Soy yo el único Soy yo el único, eh Corre más y corre ¿Cómo vas a ser el único, tío? Soy el único que pone trampas, loco Vale A ver, le pongo aquí ¡Corre, corre! Vale, ahí está Se cayó No No, se cayó este Vale, ahí está Ahora sí te caíste con el agua ¡Eh! ¡Qué churro, tío! Vale, vale Yo es que se junta la gente y no veo nada, tío Me he caído 40 veces en el mismo sitio Estoy por hacer el salto en F5, loco ¿Y esto qué hace? Mira, está todo el mundo ahí y no veo nada, tío Vale, yo siempre ¿Tú dónde has ido? Tú estás para adelante con los primeros, ¿no? Sí Yo estoy a trolear primero Es que no quiero que gane este tío, eh Corre más y corre más y corre más Tú para los caras y llego yo ¡No, capullo! La TNT no Vale, ahí está La acabo de trolear No Me ha dejado a medio corazón, eh Vale, ahí está No le llega el agua, tío ¡Qué churro! Vale, vale Corre más y corre, 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 corre A este ya no llego Dios, el tío va todo rápido, eh El tío va muy rápido Vale, ahí está Cuidado Se cayó el agua, vale, Manu Manu, te lo estoy poniendo, eh Para que le vayas, eh ¿Cómo va? ¿Pero qué va? ¿Qué va? Que me he caído Que hay una TNT que no lanzas tú Que no para de caer Y que me ha matado unas cuantas veces ya, tío Vale, ahí va la chica ¡Lol! Que se ha saltado el salto este Corre más y ¡Quítale! Ahí está Corre, estoy en el último salto, eh ¿En serio? Ya estáis por ahí No, va a ganar este, eh Va a ganar, va a ganar, va a ganar Y ese ganó Ahora queda esta chica Adiós, chica Vale, le quiero dar Le quiero quitar el bloque No llego, tío A quitarle el bloque Mira, ahí viene uno Ahí viene uno, te he emocionado Cuando caes al último salto Se la quito Mi madre, que bien te lo estás pasando Como un jodido de niños chicos Navidad, eh Trolling, trolling ¡Woohoo! No, este no Corre, quítale el suelo Hasta luego Hasta luego ¡Qué mamón, colega! A ver, a ver Que le queda este Por favor, ponte en verde Vale, ahí está Adiós, manu No te puedo activar la trampa ¡No! ¡Qué capullo soy, tío! No me muero Tienes la teraña No me muero, tío Ahora Bueno, bueno Tienes óptica oportunidad Para intentar matarme ¡Toma! Me cago en la jugueta De mi madre que ya Tío, esto es muy épico Uno, eso le iba a pasar En la puesta de la trampa No, tranquilo Que no se activa Que no se activa Están amarillos, eh, manu No, no Yo quiero retar tu inteligencia Yo voy a esperar Para que se pongan verdes ¡Que termina! ¡No, se acabó! ¡No, tío! ¡Ay, qué fallo! ¡No, gracias! Yo quería retar tu inteligencia No puede ser ¡Deja de reírte, mongolo! Pues nada, platanitos Tienes este vídeo de The Run Espero que os haya gustado muchísimo Tienes el canal de mano En la descripción Y esperamos que hayáis disfrutado Un montón con las partidas La última ha sido la leche, tío Es que me he reído un montón Así que bueno Apoyalo para más Si os ha gustado el vídeo No, no fue la leche No fue una partida ¿Fue una partida? Yo por si... Esperamos que os haya gustado muchísimo Abuelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!